Ahora es la hora de José Lagares, José Lagares, del Partido Popular. En este momento un grupo nuevo de gente, jóvenes, que se quieran involucrar en el tema político. Nosotros ahora mismo estamos en formación debido a que el grupo que estaba anteriormente se ha deformado debido a que muchos están trabajando allá afuera y estamos en este proceso ahora mismo. ¿Estás comentando? Sí, sí, voy yo traduciendo. Lo que pasa es que no sé cómo traducir el proceso de recambio generacional, por decirlo así. Bueno, voy a empezar. José Lagares, coming from the Partido Popular, is representing this, not only the Partido Popular, is also representing the new group that has been established before, in years before, this group of youth people in the Partido Popular, which name is Nueva Generaciónes, New Generations. They are, but now the new group that he is trying to consolidate, is also interested in the accomplishment of an objective of the participation of youth people in the policy design, which is quite important to say that it is a question. This is mine. It's a question, how to involve young people in policy design, because here in the table, here, thanks to the people here in the table, we have the average of the, well, with people from Estonia also, and this is the people, oh, yes, from Martina, but the average of our age here in this room is very old, in comparison with, for example, here in the table, that they are very young. I mean, it is a very good question for the policy design. The need to involve the young people as a new energy to come to here, to Europe, to, yes, it's a question for reflect. Well, and to finish, they are now involved in, also for finishing with the part, these parties, they are now involved in this process, to consolidate this, the consolidation of this new group. Jose, sorry. Lo siento, he hecho aquí un pan con dos pi. En este caso, comentar que, por ejemplo, yo soy el presidente de estas nuevas generaciones y contamos con una secretaria general, más, en este caso, son 20 compañeros más que, bueno, que quieren estar dentro de este grupo. Y ahora mismo, pues, en mi caso personal, estoy adentrándome un poco a nivel de provincia y a nivel andaluz, con la comunidad autónoma, para llenarme de experiencias, ¿no?, y coger, bueno, de inquietudes y demás para transmitirlas aquí al pueblo y de esta forma, pues, también ayudar a los demás compañeros. Nuestro grupo, principalmente, que ahora mismo estamos en formación, pues lo que queremos es hacer actividades sociales que puedan ayudar al pueblo. No es meternos tanto en temas políticos como hace ya el partido de aquí del pueblo. Y lo que queremos también es, pues, acercarnos a los jóvenes, principalmente, para saber las inquietudes del pueblo para poder transmitirlas al partido. Bueno, ¿cuántos seréis en el grupo tuyo? ¿Qué ha dicho? Pues, sobre unos, 20 personas. Ah, 20 personas. 20. Vale. Y ahora, él está aquí como presidente de este grupo, y actúa como general secretario de este grupo. Él es un grupo de 20 personas. Y ahora él está involucrado en el transferimiento de buenas prácticas de diferentes partes de la provincia y la región, para consolidar estas buenas prácticas aquí en el diseño de la política. No, no. Also, they are very interested to do something different, like the senior people in the Partido Popular, that they are more doing other things, more political, more policy design, or something like this, but they are now more interested to do social activities in order to support the young people, to transfer their interest things to the Partido Popular, to this group of young people. Sí, más o menos eso. En este caso, próximamente, como todavía no estamos ni constituidos ni nada por el tema del antiguo grupo de nuevas generaciones, queremos hacer, en este caso, actividades como, por ejemplo, recogidas de juguetes, recogidas de alimentos, que son actividades sociales que vienen bien para el pueblo para después donarlo a esas personas que lo necesitan. Ah, right. En continuación, with the things that I have commented before, they are now in process to the Constitution, and as a formal organization, and they are now, during this process, they are also involved in the development of activities as collecting food and toys, juguetes and toys, and they are doing this working with citizens directly also. Y ya por último, comentar que estamos reuniéndonos con otros grupos de nuevas generaciones de nuestro partido, del Partido Popular, tanto a nivel de provincia y a nivel andaluz, para saber cómo funcionan, cómo se financian, cómo, qué es lo que hacen para darse a conocer, para nosotros y también llenarnos de ideas que nos sirvan y nos ayuden. Bueno, en este punto, José ha mencionado que ahora están en conexión con otros grupos similares en otras partes de la región y en la provincia, y también están muy interesados en cómo saber cómo manejar este tipo de grupos, cómo financiar este grupo, cómo producir una disemina de las actividades y valores y la información, y principalmente la comunicación con los demás. Muchas gracias, José.